Por suerte la vamos a poder realizar y gracias a esa gente que nos dio una mano, porque si no sería imposible, así que va a serla, en realidad esa corrida ya lleva 23 años. Con la diferencia que este año vamos a probar una nueva alternativa que a la gente le ha gustado mucho, a los atletas incluso, la vamos a hacer de mañana a partir de las 9 horas en el anfiteatro. Pero ese va a ser el punto de concentración, así que ya estamos ultimando todos los detalles para que realmente, como siempre, tratando de que sea lo mejor, equivocaciones o errores siempre van a haber, pero uno siempre trabaja para que sea lo mejor para la corrida en sí y para los atletas, así que bueno. ¿Qué día va a ser, Amadeus? Va a ser el domingo 15 de este mes, por supuesto, y como dije, a partir de las 9 de la mañana. ¿Distancias? La distancia va a ser, como se está acostumbrando ahora en todas las zonas, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Las dos son competitivas, las dos tienen el mismo costo, en las dos hay la misma premiación, salvo en la de 5 que se va a premiar a los 5 primeros en mujeres y varones, porque va a ser clasificación general, y en los 10 kilómetros se va a premiar, es por categoría en 5 en 5 y se va a premiar a los 3 primeros de cada categoría. Después, por supuesto, como acostumbro yo por lo menos, medalla para todos los participantes que arriben a la meta, sea en 5 o en 10 kilómetros. Ah, bueno, ¿una corrida callejera? Sí, todavía no lo charlé esto con el jefe de tránsito, Quintana, que yo creo que seguramente no va a tener problema, pero mañana o pasado, no, pasado no, porque es domingo, pero entre mañana, sábado o el lunes voy a estar con él a ver si me aprueba de hacerlo por la primera fila, como a esa hora no hay tránsito, no hay nada, por la primera y segunda fila, esa es la idea, de llegar hasta el final del asfalto, para la zona norte, volver por la segunda fila hasta la rotonda de las manos, y llegando al anfiteatro, 5 kilómetros, y el de 10 kilómetros repite el mismo circuito. Bueno, ¿un horario donde el calor no aprieta mucho? No aprieta, aparte no se complica tanto el tema del tránsito, ya me estuvo más o menos dando la idea Quintana, el jefe de tránsito, así que están todas las expectativas para que realmente sea una linda carrera, primero que la primera de la Casa del Pan, y segundo que por primera vez vamos a hacerlo a las 9 de la mañana, lo cual tiene su, digamos, su inquietud en los atletas, a ver qué pasa cambiando de horario.